sataqueros muy buen día cómo están pues evidentemente el día de hoy estamos muy emocionados porque como pueden ver en el título de aquí abajo del vídeo el día de hoy tenemos el unboxing más esperado de los últimos meses apple nos prestó el iphone 12 y lo vamos a desempaquetar para ustedes el iphone 12 ya se puede comprar en méxico pero todavía no llega a sus afortunados compradores y por eso para calmar las ansias apple nos mandó aquí a chataca méxico esta bolsita que incluye el iphone 12 y quizá alguna que otra sorpresa así que bueno yo creo que vamos a empezar a ver qué hay adentro la verdad es que me da muchísima muchísima emoción abrir esta bolsita que nos mandaron ni siquiera la quiero romper así que vamos a abrirla con la ayuda de nuestra confiable herramienta de diario primero éste listo falta uno qué emoción aquí está hoy quieren ver qué es lo que hay aquí adentro mejor les enseño lo que hay acá primero que nada tenemos el iphone 12 aquí lo tenemos este al parecer ni siquiera sabía que qué modelo era el que nos iban a mandar así que estamos recibiendo la sorpresa en el mismo momento ustedes y nosotros resulta que este es el iphone 12 no dice los gigabytes en un momento lo descubriremos vamos a poner aquí el iphone mientras y si tenemos unos accesorios nos mandaron el iphone 12 pro silicon case con mac 6 y también tenemos una transparente una funda transparente con mac safe también oficial de apple por supuesto y tenemos guau guau esta no me la esperaba esto si no me lo esperaba también tenemos el iphone 12 pero tenemos el iphone 12 y el iphone 12 pro les gustan chatequeros pues vamos a ver qué más hay nada más hay aquí un papelito que dice rodrigo guerrido bueno saludos rodrigo pues ahora sí llegó el momento de la verdad y vamos a empezar con el iphone 12 que les parece ya cambiamos el ángulo para que estén mucho mucho más cerca de la acción primero vamos a quitar el plástico de la parte de atrás guau cada vez las envolturas de apple vienen mejor o sea cada año evolucionan guau y ahora sí así de fácil el momento de la verdad miren nada más estos ataqueros el iphone 12 en color negro de verdad siento que estoy volviendo a a volver a volver a agarrar el iphone 4 una vez más ese emblemático diseño del iphone 4 ha vuelto y recargado bastante bien y por supuesto y por supuesto el momento de retirar el protector de la pantalla por supuesto la cajita incluye el nuevo cable bueno el no tan nuevo porque ya ya venía incluido por ejemplo con los airpods pro pero el cable lightning a usb tipo c por supuesto tenemos acá los papelitos que bueno es los papelitos que nadie lee pero hay cada vez menos cosas que leer pues con esto de los esfuerzos de reducir el plástico el papel y todo esta onda ecológica que tiene apple pues por supuesto se refleja desde esto nuevo de que no incluye el cargador hasta la menor cantidad de papelitos que también se pueden usar también veamos 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 si viene las calcomanías vendrá manzanita vendrá una estampa de manzanita si por supuesto viene la típica estampa de manzanita pero bueno ya no vienen dos viene una aparte de eso pues no tenemos más que la herramienta de extracción de sim y los papelitos con las instrucciones muy chiquito todo muy muy compacto cada vez vamos a ponerlo a descansar un poquito aquí y mientras nos pasamos al hermano mayor el gran 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 device de esta temporada el iphone 12 pro de verdad creo que sacar un producto apple wow miren esto este es el iphone 12 pro y nos lo mandaron en el nuevo color azul veamos aquí tiene wow wow estos bordes bastante bastante reminiscentes del ipad pro vamos a retirar el cover de la pantalla y aquí lo tenemos el fantástico iphone 12 pro con la triple cámara y por supuesto con el nuevo nuevo para iphone el sensor de lighter para poder hacer más fácilmente el mapeo de profundidad de estos colores o sea no puedo no puedo con los colores también incluye las mismas cosas que venían en el iphone 12 pues ya ahora estamos de frente para poderles enseñar un poco más a detalle y un poco más de cerca al iphone 12 pro y al iphone 12 yo creo que el cambio físico más evidente al ver esta nueva generación de iphone 12 y iphone 12 pro es obviamente el diseño de que ahora se liberan de las esquinas redondeadas como lo hacía el iphone 10 y 11 para ahora adoptar esta nueva línea con esquinas cuadradas justo como lo hace el ipad pro físicamente el diseño es bastante similar pero obviamente tenemos diferencias por ejemplo desde la construcción del cuerpo el cuerpo del iphone 12 está hecho de aluminio y el cuerpo del iphone 12 pro utiliza acero y en la parte de atrás también por supuesto encontramos que el iphone 12 tiene dos cámaras mientras que el iphone 12 pro tiene tres cámaras y un sensor de profundidad lighter igual que el ipad pro al verlos lado a lado podemos ver que son básicamente de la misma altura y también tienen el mismo grosor y por supuesto los dos tienen el mismo procesador el a 14 de apple algo que nos damos cuenta cuando ponemos al iphone por primera vez en una mesa es de que en esta ocasión ya no bailan tanto como lo hacían la generación anterior y generaciones anteriores recordemos que una de las grandes novedades también del iphone 12 y 12 pro e incluso el 12 mini es la incorporación y la resurrección de la tecnología magsafe que encontramos primero que nada hace varios años en los portátiles en los macbooks pero ahora lo podemos ver revivido y renovado en nuestros teléfonos la funda en la parte de atrás tiene esta banda no se siente por fuera pero por dentro si se puede sentir aquí dentro hay unos cuantos imanes y este otro imán que es el imán de alineación y vamos a ver qué tal le queda a esta funda este color si me gusta ya he tenido este tipo de colores en productos apple en fundas y se ven bastante bonitas este color como melón vamos a abrirlo con cuidado para no volarnos un dedo y abrimos y esta tiene una como una cubierta extra para que no se maltrate dentro de la caja por dentro también podemos apreciar que esta funda también tiene un poco de marcado en donde están los imanes de hecho si lo vemos a contraluz yo que lo estoy viendo a contraluz puedo alcanzar a ver un poquito el imán aquí adentro lo único que nos hace falta para este unboxing pues sería el adaptador magsafe para poder probar la fuerza del conector atrás del dispositivo y bueno también ver la velocidad de carga y todo pero apple promete que la velocidad de carga de tanto del iphone 12 como del iphone 12 pro es de 15 watts cuando estás utilizando el nuevo adaptador magsafe cuando antes las generaciones anteriores estaban limitadas en carga inalámbrica a 7.5 watts así que bueno duplicar la potencia de carga inalámbrica es bastante bastante bueno otra cosa que cambia respecto a generaciones anteriores en estos nuevos iphone 12 y 12 pro es que el modo nocturno que vimos en generaciones anteriores ahora está disponible para todas las cámaras del dispositivo incluyendo la cámara frontal y también la gran angular recordemos que en el iphone 12 tenemos dos cámaras una el wide angle o sea la normal de teléfono celular y la otra es el ultra gran angular el cual te ayuda a alejarte mientras que en el iphone 12 pro tenemos tres cámaras de las cuales una de ellas también puede acercarse esta tiene zoom lo cual no está disponible en el hermano menor y la gran novedad en este módulo de cámaras es el sensor lighter en el caso del iphone 12 pro este sensor lighter nos ayuda por ejemplo a mejorar el autoenfoque en situaciones de baja luz así como para mejorar el traqueo cuando estamos utilizando aplicaciones de realidad aumentada en la carga por supuesto también tenemos mejoras ya que con este nuevo cable usb c a lightning podemos por ejemplo conectarlo al cargador de nuestro macbook y cargar la batería de manera rápida ya sea en el iphone 12 pro 12 o 12 mini todos soportan carga rápida y claro que tampoco podemos dejar de mencionar que toda la línea desde el iphone 12 mini hasta el iphone 12 pro todos soportan 5g bueno en los países en donde esta tecnología ya funciona como en estados unidos aquí en méxico creo que la tendremos bueno de hecho el siguiente año y ahora sí llegamos al gran momento el gran momento de la verdad los precios cuánto te va a costar tener el iphone 12 o el iphone 12 pro la preventa del iphone 12 ya está disponible aquí en méxico por un precio de 22 mil 499 pesos para la versión de 64 gigabytes pero si lo que te interesa es el iphone 12 pro también está disponible en la preventa por 27 mil 499 pesos esto por la versión de 128 gigabytes por su parte las fundas tanto esta transparente para el iphone 12 como esta tipo naranja para el iphone 12 pro ambas con magsafe tienen un precio de 1299 pesos y bueno si ataqueros así llegamos al final de este primer contacto con los nuevos iphone 12 y iphone 12 pro estoy muy emocionado de poderlos probar a fondo en estos días para poder contarles qué tal cómo nos fue qué tal se comportan qué tan rápidos son cuánto dura la batería las cámaras la pantalla el vídeo el dolby el cargador todo tenemos muchísimas cosas que probar pero por lo pronto yo me despido voy a seguir probando estas dos bellezas y nos recuerden por supuesto seguirnos en todas nuestras redes que están apareciendo aquí y bueno pues yo me voy voy a probar los iphone yo soy Sean y nos vemos la próxima bye y y y y y y